El corredor, va el disparo y llegó Iván Castillo a tiempo. Le hizo swing y no encontró nada. Mejina esponchado. Batazo enorme por el jardín izquierdo. La bola choca de aire en la pared. Va rumbo a la intermedia y llegó fácil. Lanzamiento batazo de fly profundo por el jardín central, pero ya le espera el jardinero. La atrapa sin problemas. Nelly Rodríguez va a llegar a tercera fácil. Línea que pique en zona buena al frado derecho. Ya se empató el juego, anotó Nelly. Va por tercera Julio Rodríguez y llegó fácil. Doble el batazo remolcador para Iván Castillo. Lento el rodado por el lado derecho. La atacó el primera base, no puede hacer nada. Aquí no pudo sacar la pelota. El batazo por el medio del terreno. No le llegó en la segunda base. La bola siguió el frado central. Anotó Castillo. Llegó hasta la tercera, Otto López. Strike. Quintado y esponchado. Lanzamiento está sacando rodado por el medio del terreno. Le llegó Castillo. Buen disparo a primera. Lanzamiento está sacando batazo de fly profundo. Pero la rica central la va buscando rápidamente. Deliberato. Le hizo swing y no encontró nada. Esponchado Nick Head para el segundo out of the line. Línea de hit al frau central para Otto López. Le hizo swing y no encontró nada. Le hizo swing y no encontró nada. Lanzamiento. Le hizo swing y no encontró nada. Carlos Franco, victoria para los leones.